El presidente Zedillo, por el presidente Fox, estuvo bastante arreglado, porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro les representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía. Les daba igual si era de un partido o si era de otro, ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía. Por eso es importante lo que hizo el PRD, quiero ahora hablar de eso, porque está en una fase difícil, su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista, y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo, no son fines, son medios. El partido no es un fin, el partido es un instrumento que va a permitir llevar a cabo una transformación, una causa superior. Entonces, aprovecho para recordar eso. Bueno, tan no les funcionó su idea de crear el bipartidismo y seguir engañando de que eran distintos cuando eran lo mismo, porque a los que dominaban México les daba igual. ¿Y quién quedaba? No, no. Pero no era elicio de que me soñaba a cabo. No era el que me ponía una de las decisiones, que no eran los que era el que había hecho en la región, porque no eran los que eran los que eran los que habían estado de ese Si ellos fueron los que impulsaron el que se convirtieran las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, si ellos se enriquecieron sin límite, entonces ese modelo fracasó porque no es que fracasaron los partidos, no, fracasó ese modelo, se puso al descubierto que eran lo mismo. Yo decía en su momento, con todo respeto, que eran como las diferencias entre un partido y otro, las diferencias que tenían eran como las que podían existir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Ya no hay Pepsi-Cola, ¿no? Sí, sí, hay Pepsi. ¿Coca-Cola hay todavía? Sí, señor presidente. Bueno, pero al final de cuentas es lo mismo, tan fue así que en los últimos tiempos por las circunstancias ya fuera máscara, porque no nos creían, el pueblo es muy bueno, todo el pueblo de México, independientemente a qué clase pertenece, gente buena, gente de buenas intenciones, no es un pueblo mal pensado. Entonces, muchos creían de que eran distintos y nosotros decíamos, no es el PRIAN, no es cierto, ya, te demostró que era lo mismo. Entonces, ahora lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena y que se termine la simulación. Entonces, ahí estriba el debate, ahí está el meollo del asunto, de que ellos no quieren la democracia, aunque digan lo contrario, o quieren la democracia, pero como fachada para simular, lo que ellos quieren es el dominio de las élites, el dominio de una minoría. Ellos quieren un gobierno oligárquico, pero pues no se puede decir así abiertamente, el gobierno es nuestro, como lo fue durante mucho tiempo, nosotros somos los que tenemos el privilegio de demandar. Entonces, sí se habla de democracia, pero es pura demagogia, porque en realidad lo que quieren es que sigan unos cuantos dominando y que México sea país de una minoría. Eso ya no es posible. Y en la pasada elección se demostró, el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino, no, el pueblo está decidido a participar y que se les tome en cuenta y sobre todo que su dinero se distribuya con justicia, que no se quede en unas cuantas manos, ya no quiere el pueblo que sigan robando. Ese es el cambio. Entonces, lo del Poder Judicial en esencia es eso. Una minoría quiere seguir teniendo el Poder Judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios, entonces ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de derecho y también que no se excusen en que se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada. No dicen la delincuencia del cuello blanco, porque son las dos las que tienen tomada a la corte y tomada a todo el Poder Judicial, secuestrada. Bueno, que hay riesgos en las elecciones, siempre han habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo. Y también esto, se necesitan especialistas, van a haber especialistas, porque los requisitos pues tienen que ser abogados y si tienen maestría mejor o doctorado. Sí, nada más que el pueblo va a elegirlos y que todos participen y que la gente se entere. Yo no podría dar límites, claro, en uso de dinero, participación de instituciones, eso tiene que estar controlado, pero que la participación sea amplia. Y si hace falta más difusión, que se lleve tiempo, que se conozca a todos los candidatos. Y si hacen falta más candidatos, que participen más candidatos, pero que los elija el pueblo. Y lo otro también, que los que están de jueces, que los que están de ministros, de magistrados y de ministros, puedan participar, se van a sentir muy orgullosos. Yo estuve y fui ratificado. Me sometí al escrutinio público y el pueblo, por mi trabajo, por mi rectitud, por mi honestidad, me eligió. Van a haber muchos que van a poder decir. Yo llevo 10, 15, 20 años en el Poder Judicial y les voy a decir lo que tengo. Tengo, tengo una casa en una colonia de clase media, mi familia, un hijo estudia en la UNAM, otro está estudiando en el ITAM, porque me alcanza para pagar la colegiatura ahí, pero no tengo otros bienes. No tengo ningún departamento en Nueva York, ni en Florida, ni tengo una casa de campo en Valle de Bravo, 30 mil, 40 mil, 50 mil metros cuadrados. Y hay unas ahí que son hectáreas, pero… Y me ha tocado resolver estos casos y considero que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y me considero incorruptible. Y no es mi propósito principal el dinero, sino el poder servir mi profesión y mi familia y mi pueblo y mi patria. Y ya, ahí les dejo mis papeles. Ojalá ahí lo piensen cuando vayan a votar. Este es mi nombre. Y así.